Vámonos a la cumbia con el señor Lissandro Mesa, se llama Mi Razón, Mi Razón de ser en esto Vamos a bailar los últimos temas Encerrado en mi alcoba pienso en ti, fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo, en medio del silencio, triste me pongo a llorar Mi qué, me gustaría que nuestro amor, sea como el mar Que presentan a mí, que tengo un principio, jamás un final Mis pensamientos, mi amor a mi caí, si senten sus besos Del piraña, soy esclavo de tu amor, cazador de raza loca Ay amor, si esta tuya mi vida, porque me castiga y me haces padre Saludos para Vanessa, Gómez, Galicia Que se encuentra en los Estados Unidos, la madrina de playera La tremenda Vanessa, Vanamazo para ella De parte de sus aigados, los barros piraña Priscila Juan Carlos, C.T.S. Razoriana Muchos no soñan, somos un cafetero y seguiremos haciendo historia La de la noche trae tu voz, mi antiga Con risa y tu mirar, y sueño con tus barros, macorros Era un juego desierto, triste me pongo a llorar Escuadrones, cazadores Chicos, ver, piscis, cuantanos, playa No me hagas, eritrogo Por favor no me pongas a penar, emprende tu regreso Papá tanque, cazaca de galeras Con la triste soledad Entre luces y señales Con el chingoso César Juárez Todos los condores Maracholín, Bofen, Bote, Miguel Topo Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú El bueno El Galán Lexis Mi razón O malo, Mavicio, David, Jorge Nacho Edú Coco Chamedón Giovanni El viejo Es un nuevo aniversario Papi Manía, San Medrito y Aguizlal Toda la banda del año La noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirada Papi Manía, San Medrito y Aguizlal Papi Manía, San Medrito y Aguizlal Suspensos Era Del cielo que hay un Cielo Una rosa Gris, te me pongo a llorar Daniel era más hermoso Del Buki Panamás Ay, amor, no me hagas padecer Por favor, no me pongas La hermosa China Emprende tu regreso Porque Todos los verdáligos Con la triste soledad Tus daigas Raza loca Sanguero Nibut de Guarnipa Porque Es tan tuya Mi vida Porque Me cae Gaza No va Boque Va Be Be Che Vita Mi razón Sanihueña Mi razón Mi razón Siempre Raza loca Tus aigaos Mi razón Mi razón Cazadores Raza loca La banda de Santiago Cerchita Mi razón Cazadores Van a Mazo Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón El Gelasio Tienes tu mi razón El que a veces en el año 2024 se invita a los chiles ahogados Tenemos que venir a San Nicolás En lugar de calma Ay Gelasio El que a veces en el año 2024 se invita a los chiles 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 a los